Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo que voy a subir al canal de Wild Rift No sé si se convertirá en algo habitual, pero la verdad es que no me esperaba jugar más de dos partidas a este videojuego Y estoy jugando de momento más, tampoco estoy jugando mucho, como veis soy nivel 7 Pero estoy disfrutando bastante de lo que es el juego Para un jugador como yo de LoL, que tampoco puede invertir tantísimo tiempo en el LoL como estoy acostumbrado o como estaba acostumbrado hace unos años Y que aparte, yo de reconocerlo, me enfado muchísimo jugando al LoL Este tipo de juego es perfecto, es básicamente echarte una partida en LoL que en lugar de durarte 30-40 minutos te va a durar 10-15 Y aunque de momento no me está tilteando, porque de momento no me está tilteando, simplemente me lo paso bien No descarto que llegado el momento me llegue cabreando, me llegue a cabrear lo mismo que me cabrea el LoL Pero bueno, como os mencionaba, lo estoy disfrutando muchísimo Este vídeo va a ser en modo de primeras impresiones, aunque ya lo jugué en el directo de ayer Que me eché unas cuantas partidas con vosotros Y sin más, vamos a navegar un poquito con el menú y nos vamos a echar una partidita Lo primero arriba a la izquierda tendríamos nuestro usuario Con un típico resumen, historial de partida, más jugados, estadísticas, etc. Yo de momento lo único que he hecho ha sido probar campeones No ha habido ni una partida en la que haya repetido campeones Y una de las cosas en las que se ve en el historial es que obviamente estoy jugando con gente que nunca ha jugado a League of Legends Esto lo digo porque, bueno, al fin y al cabo es un juego nuevo y todos tenemos que acostumbrarnos a utilizar las mecánicas del juego Bueno, a farmear, básicamente a movernos, sobre todo con el nuevo sistema Que es básicamente tapeando la pantalla Pero se nota mucho una persona que ha jugado a League of Legends porque conoce las mecánicas de los campeones Y conoce cómo funciona el juego Me he enfrentado a gente que se metía debajo de la torre Que venía a pegarte básicos, te seguía como un maldito loco Y se nota, se nota la gente con la que estás jugando que ha jugado a League of Legends Y se nota la gente con la que estás jugando que no ha jugado en su vida Ya no a League of Legends sino a ningún MOBA De momento está siendo muy fácil, pero ya veremos más adelante Si me meto a clasificarme y cosas por el estilo Entiendo que se volverá un poquito más complicado Luego tendríamos lo típico de cualquier juego de móvil, de cualquier juego gacha Como estamos ya más acostumbrados Que son los eventitos, en particular ahora tenemos dos eventos Un evento del Mandandoxiana, que es el evento que ha entrado dentro del juego En el cual a priori vamos a poder conseguir tanto a Darius como a Draven Eso es lo que yo he entendido por aquí No tengo exactamente claro cómo va a ser, tampoco lo he leído Pero es lo típico gente, vamos aquí a las misiones Y diariamente vamos a ir teniendo misiones distintas Con las cuales iremos consiguiendo más progreso Y así conseguir las recompensas de este pequeño pase de batalla Por así decir Aparte estaría la Academia de Wild Rift Que es por así decir también las misiones diarias Aquí tenemos las misiones diarias, día 1, día 2 Y conforme las vayáis haciendo pues vas a ir recogiendo las recompensas Que son las que están por aquí abajo a la izquierda Y ya estaría, entre ellas Que si ítems para mejorar la experiencia que vas a conseguir cuando juegues la partida Que si fragmentos de campeones aleatorios Que si fragmentos de skins aleatorias O incluso campeones que puedes elegir directamente O skins que puedes elegir directamente Son cosas que están bastante bien De nuevo no me gusta Que teniendo en cuenta que he linkeado mi cuenta del LOL Por así decir No me den mis skins O sea las skins que por ejemplo ya están dentro del juego Pero bueno Obviamente quieren ganar dinero Y quieren que volvamos a comprar todas las skins Aquí tendríamos la tienda Tenemos la tienda de campeones Que podemos gastar tanto los puntos estos Que conseguiremos jugando Que son las botas azules Como el dinero real El cual pues obviamente no os recomendaré meter prácticamente nunca Y aparte pues también tendríamos cosas por aquí Que si las skins Que si los objetos Que aquí hay cosas bastante chulas Antes no lo he encontrado Antes he llegado a una tienda Que no sé como he llegado Por ejemplo también está esto de aquí Que me ha gustado un montón Que son poses Para antes de entrar a la partida Y para a la hora de terminar la partida Ahora hay como una especie de hall En la que al tú elegir el personaje Aparece en un modelado 3D Y está bastante chulo Y de hecho por ejemplo Tenemos por aquí a un gragas tumbado Creo que estaba también por aquí el Olaf relajado Que me hace mucha gracia Y son este tipo de detalles Que lo hacen un juego muchísimo más desenfadado que el LOL O por lo menos esa es la sensación que me da Ya veremos conforme vaya avanzando el jueguito Porque sí que es cierto Que se puede volver algo más Bastante competitivo Que por cierto Aquí tendríamos la tienda de los poros Que estas modelitas Se pueden conseguir De una forma free to play O por lo menos hasta donde tengo entendido Pero bueno Esto es una cuestión De que vayas jugando Poquito a poco Y que vayas entrenando Luego aparte Aquí tendríamos la selección de los campeones Donde podemos customizar Lo que vamos a llevar De forma estándar Con cualquiera de los personajes Que tenemos ya desbloqueados Esto está bastante bien No está nada nada mal De hecho creo que también Podemos hacerlo con cualquier personaje Por ejemplo cogemos aquí a Camille Solo vamos a poder hacer unos cuantos Vale Tengo que Si quiero poner uno Tengo que quitar el otro Bueno Esto es básicamente Para hacerte tus builds Entiendo tus personajes Que más juegues Si es que las quieres cambiar Porque de por sí El juego ya te recomienda algunas Si tú vas a cualquiera De los personajes Tú aquí lo puedes customizar Pero el juego ya te recomienda Lo que por norma general Es lo más estable y lo más estándar Para cualquiera de los personajes Tú coges aquí A Evelyn Y bueno te recomienda estos ítems Te los vas a tener que ir haciendo en orden Y lo mismo con Lizzy Lo mismo con Camille Y cosas por el estilo De nuevo luego Tú puedes variar lo que quieras Dentro de la partida Pero es lo recomendable Y tampoco es que de momento Haga falta comerse muchísimo la cabeza Por otro lado Teníamos por aquí La sección de clasificatoria Y de campeones Que tampoco le he echado mucho ojo Pero está bastante interesante Iremos viendo Qué podemos hacer con esto A ver si nos podemos poner En algún topo Las típicas cajitas Que esto nos gusta absolutamente todos Y ahora lo abriremos Muy posiblemente después de este vídeo Y también Las misiones iniciales Misiones iniciales Que básicamente nos van a permitir Conseguir más recompensas Para ir subiendo de nivel Ya estaría Ir subiendo de nivel Te va a permitir conseguir Algunas recompensas Totalmente gratuitas Que Esto no me ha gustado Te pueden salir en los orbes Por ejemplo En el nivel 8 Te regalan a Nasus Yo a lo mejor ahora abro Un orbe de campeonatorio Y me sale Nasus Y es bastante putada Pero bueno Aquí como os mencionaba Están las misiones iniciales Y aparte Justo al lado del Del este Donde estáis viendo Que estoy tapeando Justo al lado del Del inbox Del sobrecillo Tenemos aquí las misiones Lo que vamos a conseguir En cada uno De los niveles Y aparte Lo típico Que son todas las misiones Desde aquí podemos acceder A prácticamente todo Así que nada gente Vamos a echarnos una partida Vamos a jugar una partida En PvP Podría echarme el entrenamiento Para ir haciendo los tutoriales Os recomiendo que lo hagáis Porque los tutoriales Dan un montón de recompensas Así que sin más Nos echaremos una partida Abriremos esas cajitas Y terminaremos el vídeo De nuevo No sé si será algo Que sea habitual El traer Wild Rift Al canal Pero lo estoy jugando bastante Y quién sabe Lo que sí que me gustaría Es ya que estoy Por cierto Cuando entráis a partida Podéis aquí decir A dónde queréis ir Luego ya cada uno Que os haga caso Es otra cosa Por cierto Otra cosita Actualmente parece ser Que estamos en el lado azul Entonces el mapa No se va a dar la vuelta Pero ahora os mencionaré Una cosita Porque el juego Para que la gente No se pierda Ni nada por decir O para que sea más cómodo De manejar Pues la verdad es que Lo que han hecho Ha sido darle la vuelta al mapa Si es que estás en el lado rojo Tú objetivamente Estarás en el lado rojo Pero le van a dar La vuelta al mapa Para que puedas jugar Totalmente normal Como si estuvieses En el lado azul Esto lo han hecho básicamente Para que el control Sea viable Estamos acostumbrados A que el joystick Este a la izquierda Y que las habilidades Estén a la derecha Y si estuviese al revés Prácticamente taparíamos Toda la pantalla O por lo menos A los rivales Que es algo que Siempre deberíamos ver Así que sin más Vamos a irnos A soportear a alguien Vamos a coger a Blitzcrank Para que veáis El poder De este personaje Y esto es lo que os mencionaba De que tenemos aquí Esta pequeña pantallita de carga Que está bastante chula Donde podemos ver Los modelados En 3D Nuestros personajes Y donde veríamos Ciertas Ciertas animaciones Si es que las conseguimos Comprar Llegado el momento También hay animaciones De recall Hay algún tipo de Cuando por ejemplo Matas a un enemigo Puedes dejar un cosmético También encima del enemigo Y son cosas Que están muy chulas De verdad Por ejemplo Hay un cosmético Que dropea Un rip En modo de tecla Cuando lo Cuando matas al enemigo Y eso mola un montón Pero bueno Blitzcrank En el equipo rival También Blitzcrank Jinx O Ari Está rotísima Gente Como os había mencionado El juego Tiene auto aim Entonces al tener auto aim Pues bueno Vas a sufrir Todas las habilidades Skill shot Las que por norma general Podrías esquivar Si tuvieses algún tipo De habilidad O si tal Te la vas a comer Si vas andando Siempre hacia un lado En algunos casos Los puedes llegar a esquivar Pero es Se nota mucho O sea Muy pero que muy fuertes En general No he probado campeón Que no fuese divertido De momento Iremos jugándolo Poquito a poco Pero de momento Pues bueno Vais a ver el potencial De este Blitzcrank Espero no hacer el ridículo Así que vamos para allá El mapa también está adaptado Es más chiquitín Obviamente como os había mencionado Pues por ello Las partidas van a ser Más Más cortitas Más fáciles Y la tienda Como os había mencionado También os va recomendando Lo que tenéis que Que ir comprando Así que vamos a irnos para abajo Pero En el caso de que nos hubiese tocado En el equipo azul En el equipo rojo Perdón El juego nos habría Dado la vuelta al mapa Estaríamos jugando igual Solo Que el dragón Estaría arriba Y el varón Estaría abajo Pero esto es simplemente Algo visual Estaríamos en el otro lado De la pantalla Pero bueno Como estáis viendo por aquí Nosotros podemos Apuntar Pero esto es totalmente Absurdo Porque en el caso De que hay un enemigo Si simplemente tapeamos Vamos a poder Si simplemente tapeamos Es que Claro Los minions Tardan muchísimo menos En llegar Ahí está ¿Veis? Es que Es que es totalmente absurdo De verdad O sea Es totalmente absurdo Vamos a meter el exaustal Blitzcrank Pero es que ya veis Que no tiene ningún sentido O sea Sencillamente no tiene ningún sentido Vamos a intentar Hacer un flash Q Que esto no lo he intentado aún Gente Vamos a intentar hacer un flash Q Vamos Vamos Fizz No Es que Vale, vale Tenemos la pasiva Como os había mencionado Si decidiésemos baquear Pues bueno Hay algún tipo de cosmético Que nos puede permitir Yo que sé Que aparezca un dragón O que aparezcan poritos Y den vueltas alrededor nuestra Pero es algo que de momento Pues se me ha olvidado Totalmente donde está Y he estado Meneándome un poquito Por los menús Y no lo he encontrado La verdad Vamos Vamos Fizz No amigo Bueno Ha matado Ha matado por lo menos A Blizzcrank Se ha llevado a kill Y habrá conseguido Algo de oro Y nosotros supongo Que deberíamos baquear Aunque bueno También hay que mencionar Que en este juego Hay como una regeneración Bastante absurda Os podéis quedar En la línea Tranquilamente Que vais a recuperar Muchísima, muchísima vida Cosa que en el LoL No pasa De momento tampoco Es que se esté notando mucho Pero ya os digo que Como que no hace falta Baquear en muchas ocasiones Obviamente Pues tienes que baquear Para comprarte ítems Y cosas por el estilo Pero ya os digo que No suena ser falta De momento pues bueno Podéis ir mirando por el mapa Podéis tapeando por aquí Luego también Están los pinks Que si coges esto Y dices Voy para allá Pues tú Voy para allá Voy a decir que voy para allá O ten cuidado Que no voy para allá Pues le dices Que no vas para allá Es cuestión de acostumbrarse Sé que al principio Puede ser algo incómodo No con Adai Soy todo un genio ¿Eh gente? La verdad es que He estado bastante vergüenza Oye ¿Por qué se ha muerto? Tenía el prender Ah no no men Pero bueno Hemos esquivado Bastantes habilidades ahí Ha estado bastante decente Oye el Fizz este Está muy loco Tengo entendido que Fizz Que bueno Con el pescaete A rango máximo También con el Con el auto aim Está rotísimo Pero bueno Podemos intentar también Apuntar por nosotros mismos A ver si nos sale bien Pero ya os digo Que es totalmente Contraproducente Si queréis cancelar Una habilidad Ya lo estáis viendo por ahí Que simplemente Tenemos que desviar Una vez pulsado Desviamos el botoncito O sea El tap Hacia la X Y ya estaría La cancelaríamos Que esto hay mucha gente Que nos ha hablado contra bien Pero bueno Con los tutoriales Os vais a enterar De prácticamente todo Esto con los tutoriales Lo veréis Así que os lo recomiendo hacer Yo por ejemplo Los he estado haciendo Ya no porque A lo mejor no sepáis Pero merece la pena Gente De verdad que merece la pena Porque te dan recompensas Te dan Te dan nivel de cuenta Te desbloquean cosas Hacen los tutoriales Que merecen la pena De verdad Vamos para allá Vamos al lío Vamos a pegarnos A ver que vamos a hacer Por aquí Ah y otra cosa distinta Al League of Legends habitual Es que las ultis Te las desbloqueas Al nivel Esto lo he liado yo Las ultis De las desbloqueas A nivel 5 Vale gente Que aquí la he liado yo Porque a nivel 5 Tendría que haberme puesto La ulti Pero no me la ha puesto Porque soy Subnormal Pero bueno Es lo que hay Los adcarnis Están gigarrotos Se puede quitear Muy fácil Teniendo en cuenta Que puedes Mantener el botón De atacar O sea Tú puedes hacer Simplemente esto Y moverte Y el personaje Irá haciendo básicos En función de su Velocidad de ataque Lo cual está muy roto Muy roto Luego el tema De las botas Por ejemplo Las botas Tienen todas Bueno tienen todas Las botas básicas Tienen como una pasiva De Predator Para quien haya jugado Al LOL habitualmente Que está bastante bien Y por otro lado También las puedes mejorar Para darte efectos extra Por ejemplo El teleport Dentro de este juego No existe Pero Si que tiene una mejora Que es mediante Una mejora de botas Que si que te permite Teleportarte Pero el hechizo De invocador como tal No existe Dentro de Wild Rift Pero bueno Son cositas Que iremos Aprendiendo Conforme vayamos jugando Yo de hecho Os estoy explicando cosas Pero aún hay muchas Que desconozco Yo muy posiblemente Por ejemplo Los ítems No he navegado mucho Por los ítems de aquí He visto que hay algunos Que son distintos Pero no sé que hacen Y como os mencionaba De momento Voy poniéndome Lo que Lo que me recomienda El juego Si es que no hago Absolutamente nada más Ahí vemos la activa del Zeke Cuando tiramos la ulti Cerca de un aliado Porque imagino que funcionará Prácticamente igual Venimos por aquí Hola buenas tardes Nos piramos Y luego Pues bueno Es cuestión de acostumbrarse Muchas veces Si tenéis el flash Al botón En la parte de la derecha Muchas veces Tapearéis Querréis tapear Por ejemplo Lo que yo tengo ahora mismo Que es el exhaust Y flashearéis Eso me ha pasado mucho Jungleando Lo típico Que quiero tirar el smite Y tiro un flash Encima del rojo O encima del azul Me ha pasado Más de lo que me gustaría Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Tiramos el exhaust Para que no se vaya Por si acaso Y el feed Pues bueno Va volando Y ahora os digo Que aquí se nota Por ejemplo Que el feed Sabe jugar Se nota bastante También he fijado Que tú consigues oro ¿Ves? Por ejemplo Eso es experiencia No lo tengo del todo claro Pero siempre tengo la sensación De que tengo un montón de oro No lo sé Hola ¿Veis? Aquí Es bueno Ari también es un campeón Que al tener auto-ein Pues se ve muy busteado Pero es que Blitzkant Es más de lo mismo Ya habéis visto Que con un combo Le he quitado prácticamente Toda la vida Y ya veremos Si Sarri va a venir Venga ven Ven monita Que te haga un flasku Venga No quiere venir No quiere venir Cobarde No se atreve a pegarse Con un Blitzkant Bastante feo Y mientras tanto Pues nuestro equipo Va estompeando 16-2 Que vamos Y lo típico Para rendirse Que esto es importante también Para rendirse Aquí abajo a la izquierda ¿Vale? Le das al botón de Es importante En el LOL Rendirse es bastante importante El botón de De la ruedecita Al lado del mapa Y tenéis abajo A la izquierda El botón de rendirse Hola Jinx Es que solo tienes que escorarte Y ya está No tienes que hacer nada más Es súper absurdo ¡Ah! Vale Nos piramos Y vaqueamos Y compramos algo Que tenemos 2000 de oro Es lo que se había mencionado Tengo la sensación De que hay muchísimo Muchísimo oro constante Disculpadme por la Q3 Del overlay Lo único que he hecho Ha sido poner unas Unas bandas blancas Para que veáis Donde está el límite del juego Y ya está No he hecho absolutamente nada Podría haberme lo currado Un poquito más Not con alay No me apetecía Vamos a ir para Vamos a ir para abajo A ver si viene alguien con nosotros No tiene pinta La verdad La musiquita Súper chula Gente La musiquita Está Súper Súper chula Sí, sí, sí No me lo robes Es mío Me lo van a robar Me lo han robado Gente Muy feo Pero ya os digo Se nota mucho Que Que al haber auto Hay Hay muchas cosas Que no Que no tienen mucho sentido No lo tiene Yasuo haciendo Yasuo things Nada Nada extraño Pero bueno Por lo pronto Lo estoy disfrutando Sabéis gente Que es más de lo que me esperaba Y con eso me quedo feliz Con eso me quedo feliz Voy a jugar De las partidas Que me apetezca jugarlo Si veo que os mola Pues lo traeré al canal Más a menudo Si veo que le dais apoyo A este vídeo O algo por el estilo Pero Muy contento Muy, muy, muy contento Con este juego Porque Lo convencionaba Por lo menos Es un LOL Que de momento Solo me divierte De momento Solo me divierto Y eso es bueno Eso es bastante bueno Bueno, vamos al inicio Vamos a abrir las cajitas Que tenemos Que tenemos bastantes Tenemos aquí una Selección de campeón Que tengo que pillarme A alistar Si no recuerdo mal O ya me lo pillé No me lo pillé Pero es que tengo que pillarme A twisted fate también Twisted fate o alistar Tengo que jugar Twisted fate jungla Es que de alistar Tengo skin Que me compré una skin Gente Bueno, me compré En estos ítems Por cierto Estas animaciones Volan un montón En estos ítems Que estamos viendo por aquí Selección de aspectos Aleatorios Bueno, aleatorios Esto no es aleatorio Pero bueno Campeón aleatorio Y cofe de aspecto De la grieta aleatorio Esto es importante Porque aquí Por ejemplo Puedes conseguir Cualquier skin Y eso está muy guay Y luego aquí Por ejemplo Puedes comprar cualquier skin Que sea épica O inferior Eso también es importante Por ejemplo Alguna skin de Blitzklan Debería pillarme Que por cierto Esa creo que no es La del LOL Como tal Que la han rewolkeado Hay algunas que han rewolkeado Bastante Por ejemplo De Gragas También me quiero pillar Pero esto Oye, que esta ya la tengo En propiedad Vale, me lo dice Me lo dice Me lo dice Claro, es que estas son las Que me han tocado Me tocó esta Esta la compré yo Y las otras dos Que son las de Camila De Soraka Me tocaron Pero bueno Esta ya me lo pensaré Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Abrir los campeones aleatorios Nos toca Yasuo No quiero jugar Yasuo Me da mucho asco Nos toca Yasuo Nos toca Kali Que ahora estaba gratis Tengo que testear Prácticamente todos los personajes Nos toca Yasuo Entiendo que no me pueden tocar Campeones que ya tenga Y que es cierto Que me pueden tocar Campeones que luego Desbloqueas en las misiones Lux hechicera No No es la que más feliz me hace Pero bueno Lux hechicera Vamos a ver que me sacaba Brawlaf Brawlaf Perfecto Hostia que chulo Las animaciones de 10 De verdad que las animaciones de 10 Y aquí tenemos a la listar La otra de la listar La de Caballero Yermo Sombrío No lo sé Bastante guay Luego tendríamos aquí Que si mejora XP Que si mejora de equipo Que esto no sé que es lo que hace Y las monedas del poro Que aquí sí que las podemos intercambiar Vale sí Es por las misiones Y ya os digo Que no puedo encontrar Que podíamos comprar con Es que ahora no encuentro ese menú Con lo que molaba Estaba muy chulo Pero no lo encuentro gente Estaría por aquí Personalización Aquí está Los recalls Que si tienes un recall Que tienes poritos Que si tienes un recall Que aparece el dragón Por ahí al lado Luego un recall Que saca un emote Un recall con el tecno Y luego esto Esto Ahora cuando mato Supuestamente aparece eso Vale Supuestamente Tampoco me he fijado La verdad Bueno Ahora Antes no aparecía Pero quiero este Lo necesito No este no Este Lo necesito 100% O sea Es algo que tengo que conseguir No se como se consigue Aún Aquí pone que en la tienda Del poro Pero no lo he visto antes Y te pone Que puedes poner Que si Que si Botecitos de sal Botecitos de sal Una manzanita Una velita Del palo Oye Rip tú Está muy chulo Está muy chulo No se Mis 10 Es un juego Que me ha sorprendido Gratamente Y que posiblemente Quizá os traiga Algún videito Que extra que otro Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Si te ha gustado Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y dale un pedazo de like Para que lo sepa Decidme en forma de likes Si queréis más contenido De Wild Rift O si no queréis más contenido De Wild Rift Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!